Acaba de inaugurarse oficialmente la Expo Melilla, estamos con el presidente de la entidad organizadora de la Asociación Rural del Uruguay, Pablo Servino. Bueno, felicitaciones ante todo por el crecimiento de esta muestra. Muchas gracias. Realmente es un placer, no un gusto, poder estar hoy haciendo esta inauguración. Y bueno, es algo que nos ha llamado la atención a todos, ¿verdad? Un crecimiento, en un momento tan especial como está viviendo el sector, tener un 15% de mayor presencia, de mayor venta, de demanda en cuanto a lugares e interés, marca que evidentemente esto ha sido una apuesta con un éxito muy importante al día de hoy. Esto nos impulsa hacia adelante. Entendemos tal vez que la explicación pase por el hecho de haber encontrado un nicho en esta zona, un nicho en el cual la granja, la hortifruticultura también de alguna manera se ven representadas, se ven evidentemente con las condiciones de tener in situ toda una batería de herramientas importantes para realizar la innovación de tecnología tan necesaria para el sector. Así que muy contento, muy conforme, ha sido un evento muy bien acompañado, ¿verdad? Con autoridades, con la presencia de las dos cámaras de ganadería, tanto de diputados como de senadores. En fin, hay mucho interés. Lo que aspiramos y pretendemos es de que esto vaya a incidir directamente en todo lo que nos preocupa con respecto a la famosa conciencia agropecuaria. Entendemos que por ahí es un debe, tenemos que reunirnos entre todos los que de alguna manera estamos vinculados en esto para conseguir que la población en general entienda de una manera diferente lo que significa todo esto, ¿verdad? El crecimiento de esta exposición exponencialmente además nos da optimismo para que eso se logre. Pero por otro lado hay algunas nubes oscuras en el horizonte a vida cuenta del resultado de los cultivos de verano. Se van a perder 600.000 hectáreas de soja, definitivamente. Hay algún informe privado por allí que habla de algo más, incluso de pérdidas totales en algunos casos. Que eso va a generar un problema grave en el rubro agrícola sobre todo, ¿no? Sí, lamentablemente somos conscientes de eso, estamos procurando trabajar sobre ese tema con anticipación para sobre todo evitar que se corte la cadena de pago, que se corte la posibilidad de producir de mucha gente y que esto genere una pérdida en garantía para todo el resto del sector productivo que puede ser realmente muy pero muy grave y tenemos que poner todo de nuestra parte para evitarlo. Muchas gracias por la nota, Pablo. Muchas gracias a ustedes.